Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que clase de persona él se cree que soy Cuanto vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo, como una guitarra un poquito a poco Y te agarra, te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero poco a poquito, se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón Nada ha sido en serio Todo fue una broma, todo fue una broma, que clase de persona él se cree que soy Cuanto vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo, como una guitarra un poquito a poco Y te agarra, te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero poco a poquito, se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo, como una guitarra un poquito a poco Y te agarra, te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero poco a poquito, se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón